Hola que tal amigos, como se encuentran, espero que se entesten muy bien, pues que creen, como ustedes verán, nos encontramos en un lugar mágico, en un pueblo de verdad queridos amigos, yo los invito a que un día se den una escapadita, estamos nada más y nada menos que en el famoso pueblo de Mineral de la Luz, muy cerca de la ciudad de Guanajuato capital, donde debo de platicarles que este sitio es un pueblo, pues en todo su esplendor, en su momento, un pueblo minero, que hoy los habitantes de aquí conservan y hacen ver este espacio digno para una película, para una bella postal, que por supuesto nos hace tener esa magnitud de lo que es la belleza de México, la verdad es algo sumamente increíble, la verdad es que yo se los recomiendo queridos amigos, ojalá que un día se den la oportunidad de visitar este pueblo y apoyemos precisamente también a la economía de este lugar, pero bueno que tal, aquí a mis espaldas se encuentra una pequeña, más bien dicho un pequeño castillo, por lo que comentan sus moradores, lo construyó un sacerdote que antiguamente estuvo viviendo en este sitio, en pura piedra de tipo mineral o cuarzo, y la verdad es que está increíble, ahí podemos ver algunos detalles, precisamente como lo que son las almenas, que parecieran ser que más bien son como hojas, hojas de árboles, tienen algunas jaulas ahí incrustadas, algunas cazuelas, algunas máscaras también, por supuesto la verdad es que está padrísimo, está increíble, y todo lo que es la variedad de piedras en color, pero bueno, esto es tan solo una probadita, ahorita en un momento más vamos a seguir recorriendo este pueblo, continuamos. Bien amigos, pues estamos aquí recorriendo el famosísimo pueblo de Mineral de la Luz, un pueblo que pertenece aquí cerca a la jurisdicción de Guanajuato Capital, es un pueblo que verdaderamente nos hace ver el sentido mexicano y muy campirano, de hecho inclusive ustedes pueden estar escuchando los cantos de los gallos, hay pelea de gallos en este lugar, allá a mi derecha, precisamente allí es como una especie de, donde hacen peleas de gallos, está padre, qué bonito, qué bonito lugar. Estamos aquí en esta pequeña cobertura, donde nos encontramos en la plaza principal del pueblo conocido como Mineral de la Luz, ustedes pueden apreciar precisamente que aquí se encuentra una piedra en el centro misma, que nos hace referencia del sitio donde nos encontramos, hay una pistola neumática de aire con la que se trabajaban en las famosísimas minas aquí, de este pueblo llamado Mineral de la Luz. Aquí al fondo, como también ustedes pueden apreciar, algo característico, una iglesia muy muy grande, en dimensiones me refiero a las características, pues ciertamente toda trabajada en la mayoría de cantera, un reloj al centro, en la parte principal, que pareciera ser como de la época porfiriana. Este era un hombre cabal, en Guanajuato señor, no ha nacido un hombre, 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 no ha nacido un sub 2600, por supuesto, que me ha nacido un hombre. incluya y un hombre, que pareciera ser touching con la vida por todos muy bienparados. El Mineral de la Luz, un mineral afamado En 540, muchos hombres que llegaron Y se formó el mineral, y ese nombre le dejaron Yo bien lo tengo presente, cuando todo esto pasó Descubriendo grandes lunas, y la bonanza pasó Pero la ley de la vida, que se había enseñado Pues vinieron muchos gringos, y el tesoro se llevaban Y ahora es un pueblo muerto, de aquello no queda nada El Mineral de la Luz, un pueblito muy inventado Por sus minas tan famosas, tantas riquezas que ha dado El Mineral de la Luz, de ti me estoy acordando Por tu mina, Bolañitos, tantas riquezas que ha dado Ay, con esto ahí me despido, dispense lo mal cantado El corrido fue compuesto, por Pancha el Mula Soriano Ahí está, hermano Ahí está, hermano Muy bien, hermano Gracias, gracias, gracias Está bonito, ¿verdad?